En esta sesión vamos a aprender a crear formularios a través del Google Chrome. Para ello, primero tenemos que ingresar al Google y antes de empezar vamos a verificar nuestra cuenta. En la parte superior derecha tenemos la imagen y allí vamos a verificar si la cuenta que se ha aperturado nos pertenece. De esa manera nos aseguramos que estamos trabajando bien. Ahí podemos corroborar nuestro nombre y el correo. En caso de que no sea nuestra cuenta, entonces clicamos en la imagen y en la lista buscamos nuestro correo. Si en la lista no aparece, le damos clic en añadir otra cuenta. Y allí escribimos nuestro correo y nuestra contraseña. Entonces así nos cercioramos antes de hacer el trabajo. Clic en los botones de aplicaciones de Google. Bajamos un poquito y vamos a encontrar una aplicación que dice formularios, que es de color morado. O si tenemos la versión en inglés dirá forms. Y esta es la ventana de inicio de lo que son los formularios. En la parte superior tenemos la galería de plantillas, que son ya formularios hechos ya, que vienen en el programa, que también los podemos nosotros editar a nuestro gusto. En la parte de abajo se van a mostrar los formularios que nosotros hemos ido creando. Pero nosotros nos vamos a interesar por este de aquí, en blanco. Vamos a crear nuestro formulario. Le damos un clic y nos va a aparecer esta ventanita. En la parte superior nos aparece formulario sin título, que nos invita a ponerle un título para empezar. Vamos a colocarle entonces formulario de ejemplo. Al pie del título nos pide una descripción del formulario, es decir, una explicación de qué se trata. En este caso vamos a poner diseñamos un ejemplo de formulario. Y como ya sabemos que un formulario tiene preguntas y respuestas, abajo nos aparece el espacio para escribir nuestra primera pregunta. Y aparece allí, pregunta sin título. Para empezar solamente le damos clic y ya borramos lo que dice y vamos a escribir nuestra primera pregunta. Y como siempre tenemos que empezar con nuestros nombres, entonces damos la indicación, escribe tus nombres y apellidos. En la parte derecha tenemos lo que son las opciones de tipo de respuesta. Le damos clic y nos aparece toda esta lista de tipos de respuesta que podemos utilizar. Respuesta corta, respuesta corta, de párrafo, varias opciones, casillas, desplegables, subir archivos, entre otras. Como los nombres y apellidos tienen que ser cortos, entonces vamos a elegir respuesta corta. Se diferencia del párrafo porque el párrafo requiere de texto más amplio. Entonces elegimos respuesta corta. Ahora en la parte derecha tenemos nuestro panel de opciones también y el signo más es para añadir otra pregunta. Le damos un clic y ahora sí, escribimos la siguiente pregunta que formará parte de nuestro formulario. Y dice así. ¿Cuántas figuras geométricas de cuatro lados observas en la imagen? Pero dice allí la imagen y ¿dónde está la imagen? No la encontramos. Hacia la derecha de la pregunta tenemos un botón que nos permite insertar imágenes allí y le vamos a dar clic. Lógicamente las imágenes que vamos a subir ya tenemos que tenerlas guardadas en nuestra carpeta. ¿No es cierto? Aquí en la opción subir y luego examinar para indicarle al programa dónde tenemos guardado nuestras imágenes. Les sugiero que tengamos una sola carpeta para todo este trabajo. Por ejemplo, yo he creado mi carpeta formularios y aquí ya tengo mis imágenes previamente guardadas. De acuerdo a las preguntas que yo he ido diseñando. Entonces ya inserté la imagen pero resulta que aparece muy grande. Le damos clic encima y de la esquina vamos a reducir el tamaño. Ahí está. Entonces vamos ahora de acuerdo al enunciado de la pregunta vamos a elegir allí el tipo de respuesta que es vamos a seleccionar varias opciones y vamos a ver qué nos muestran. En la parte de abajo opción 1 es decir la posible respuesta 1 vamos a escribir allí 1 para añadir otra opción solamente clic abajo y escribimos 2. Añadimos una tercera opción vamos a colocarle allí 3. Entonces ya tenemos las tres alternativas para esta respuesta. Ahora en el panel derecho también tenemos la opción de añadir imagen y vamos a ver cuál es la diferencia con la primera opción que acabamos de hacer. Entonces vamos a darle clic examinar elegimos esta figura y qué es lo que pasa. Miren solamente me muestra la imagen y arriba el espacio para hacer un enunciado pero no me da el espacio para colocar las alternativas. Esa es la diferencia entre insertar imagen con la opción que hemos hecho en la pregunta anterior. Entonces colocamos la indicación observa la imagen y responde. Tenemos la imagen vamos a reducir el tamaño un poquito. Ya está ahora como no tenemos contento de colocar la pregunta y las opciones entonces añadir pregunta. Y ahora sí escribimos la pregunta que corresponde a la imagen. Y dice ¿cuántos triángulos observas? Y aquí vamos a elegir también en el tipo de respuestas lo que es varias opciones. Y en opción 1 vamos a colocarle la posible respuesta es 1. Vamos a escribir aquí también otra 24. Y una tercera y última opción 20. Entonces ya está, ya hemos visto la diferencia. Miren en la primera pregunta la imagen forma parte del mismo espacio de la pregunta y las opciones. Con la segunda opción del panel lateral derecho la imagen está separada del bloque de la pregunta y las opciones. Ya, también podremos hacerlo de esa manera, pero ya sabemos cuál es la diferencia entre los dos. Ahora vamos a añadir otra pregunta. Y vamos a colocar el valor de X y resulta que el ejercicio justo lo tengo en un PowerPoint, no lo tengo como imagen. Entonces aquí lo tengo. Vamos a convertir esta diapositiva en imagen. Menú File o Archivo, Save As o Guardar Como, le vamos a examinar o Browse. Y nuevamente, como les decía al inicio, debemos tener nuestra carpeta exclusiva solo para nuestro formulario, donde vamos a guardar allí todas las imágenes, todo lo que vamos a necesitar. Colocamos allí el nombre, Ecuaciones. Y muy importante, abajo como en esta parte vamos a elegir como JPG. Esa es la indicación o la extensión que me permite guardar como imagen. Luego Save o Guardar. Y aquí me pregunta, ¿quieres guardar todas las diapositivas, All Slides, o solamente esta? Es decir, la actual, la que estamos utilizando. Entonces elegimos Just This One. Solo esta. Le damos clic. Y ya se ha guardado como imagen. Entonces ahora sí, vamos a insertarla. Examinar. Y allí la tenemos. Seleccionamos, Abrir. Y ahí está. Porque a veces tenemos nuestros ejercicios en nuestro PowerPoint. De clases que hemos hecho y queremos plasmarlos aquí como imagen. Entonces ya la tenemos allí. Y ahora entonces el tipo de respuesta, que va a ser también varias opciones. Esto es más funcional. Y vamos a elegir como primera opción 10, 8, 15. Claro, esto es un ejemplo, ¿cierto? Ahora sí, supongamos que yo de repente me equivoqué de imagen. ¿Cómo la elimino? En los tres puntitos de la izquierda le digo quitar. Ya la eliminé. Pero, ¿qué pasaría si yo he seleccionado la imagen y me doy cuenta de que no aparecen los tres puntitos? Entonces, para evitar eso de allí, tenemos que darle clic fuera. No tiene que estar seleccionada la imagen. Ya. Y allí sí podemos observar. Ahora sí, vamos a continuar añadiendo preguntas. Pero esta vez vamos a añadir un video. En el panel lateral derecho, entonces elegimos añadir video. Y tenemos dos opciones. Si es que voy a buscar en YouTube o si es que ya tengo la dirección de la página. Para ello, es muy importante también que tengamos nuestro canal en YouTube. Vamos a volvernos YouTubers. Simplemente, si ya tenemos el video subido a nuestro canal, lo seleccionamos. Copiamos. Copiamos el link. Y allí lo pegamos. Lógicamente, este video no tiene que ser muy largo. Si no demora mucho. Seleccionar. Y añadimos un título. Una indicación. Observa. El video. Y responde. Y acá nos pasa algo similar con la imagen de los triángulos. También va a aparecer así en dos partes. La primera parte que nos da la indicación de qué hacer. Y en la parte de abajo las preguntas y alternativas. Entonces, añadimos pregunta. Y escribimos. ¿Cuántas figuras geométricas pudiste observar? Lógicamente, después de ver el video. Y colocamos las opciones. Y ahora sí, vamos a añadir otra pregunta. Pero en esta oportunidad, va a ser de una manera distinta, dice la indicación. Tómale una foto. A tu ejercicio final. Y envíalo. Para la revisión. Esto de aquí, cuando de repente es una forma también de solicitar evidencias. Y entonces, en el tipo de respuesta. Vamos a elegir la que dice subir archivos. Aquí solamente le damos continuar. Y ahí está. Vamos a empezar a configurar. Permitir solo cierto tipo de archivos. Cuando está desactivado, quiere decir que podemos subir cualquiera. Pero si lo activamos, nos presenta algunas opciones para elegir. Dependiendo de lo que yo solicito. Si dice tómale una foto, entonces seleccionaré imagen. Hay otros tipos también de archivos. Por ejemplo, este de audio, también si queremos evaluar la parte de lectura. ¿No es cierto? Podemos hacerlo. Número máximo de archivos. Hay desde el 1 hasta el 10. Pero como solamente se les pide una imagen, elegimos 1. Tamaño máximo de archivos. Hay desde 1 mega hasta 10 gigas. Dependiendo, como les digo, de lo que vamos a solicitar allí. Pero una imagen no pesa más de 10 megas. Ahora sí, en la parte superior, vamos a empezar a configurar. Dice personalizar tema. Y primero dice encabezado. Elegir imagen. Vamos a buscar una imagen para el encabezado. Y tenemos aquí los temas que el programa ya tiene grabado. Ya solamente para que nosotros los seleccionemos. Podemos utilizar, de repente, cualquiera de ellos. O si tenemos una imagen, subir. ¿No es cierto? Pero resulta que también esta imagen yo la tengo en una diapositiva. Y entonces vamos a ver cómo por aquí nosotros podemos hacer este encabezado. Por ejemplo, acá de nuestras diapositivas que hacemos de las clases. Vamos a arreglarlo. Vamos a hacer que solo lo que yo quiero que se muestre esté en el centro de la diapositiva. Esto no quiero que se vea. Esto tampoco. Esto sí. Entonces voy a disminuir un poco el tamaño. Porque si no, no alcanza en el encabezado del formulario. Porque es pequeño. ¿Y por qué lo coloco en el centro de la diapositiva? Porque es justamente el espacio que va a mostrar el encabezado. Solo la parte del centro de la diapositiva. Por eso le hemos reducido el tamaño. Le hemos colocado ahí, en el centro. Una vez que ya está, procedemos como en la imagen anterior. Luego guardamos. Y nuevamente la indicación en una sola carpeta, todos nuestros archivos para tener todo ordenado. El tipo de extensión, jpg como imagen. Y el nombre. Vamos a ponerle encabezado. Guardamos. Y nuevamente la pregunta, si quiero convertir en imagen todas las diapositivas. O solo en la que estoy seleccionando. Entonces hay que darle la segunda opción. Solo esta. Y ahora regresamos al formulario. Y nuevamente, en elegir imagen. Opción subir. Examinar. Y busco. Donde está mi imagen guardada. Mi carpeta. Ya la tengo ahí. Esperamos un momento. Y miren, justo ese es el espacio. Que solamente se va a mostrar en el encabezado. Que es el centro de la diapositiva. Que habíamos visto. Clíen listo. Vamos a esperar un momento. Y ya está. Observan. Ese es el tamaño. Entonces de las imágenes del encabezado. Ahora, color del tema. Si nosotros elegimos. Miren, el cambio no es muy significativo. Solo este borde. Pero de todas maneras se los muestro. Luego, en la parte inferior tenemos el color de fondo. Y vamos a ver aquí en los extremos. Miren, en la parte externa del formulario. Que si observamos un cambio significativo. Si se nota. Ahora, estilo de fuente. Aquí nosotros no podemos elegir el tamaño del texto. O el tamaño de la fuente. Pero si el estilo. Y miren, hay algunos que son pequeños. Hay algunos que se muestran mejor. Por ejemplo, este tipo de estilo de alegre. Se ve bien. También este estilo es básico. Pero como nosotros somos personas alegres. Vamos a elegir alegre. Terminamos con lo que es esta parte. Y ahora vamos a continuar con lo que es la otra opción. Vista previa. Esto de aquí me permite observar cómo queda el formulario. Cómo es que lo van a ver las personas a quienes yo les voy a compartir. Y va quedando así. Con varios tipos de preguntas. Bien. Y ahora hasta aquí hemos configurado solo las preguntas. Aquí en esta opción de configuración tenemos tres pestañas. General, Presentación y Cuestionarios. Vamos primero en General. Y aquí muy importante. Recopilar direcciones de correo electrónico. Lo activamos solo cuando nosotros queremos devolver el resultado a quienes han llenado el formulario. Si no deseamos devolver, entonces no lo activamos. Ahora requiere iniciar sesión solamente a los del grupo del colegio y limitar a una respuesta. Es decir, cuando el que llenó el formulario, terminó y envió, ya no puede volver a hacerlo. Los encuestados pueden editar después de enviar. Claro que no ver gráficos de resumen y respuestas de texto. Vamos a dejarlo desactivado también para no hacernos problemas. Y tamaño máximo de todos los archivos subidos. Ahí, bueno, nos aparece eso de ahí. Ahora, pestaña Presentación. Dice Mostrar barra de progreso, que es para nosotros. Y aquí, Orden de preguntas aleatorios. Cuando damos exámenes a veces juntos, resulta que nos aparecen las mismas preguntas y ya estamos mirando al compañero. Entonces, si lo hacemos así, en aleatorio, entonces las preguntas salen desordenadas para cada uno. Cuestionarios. Convertir en un cuestionario. Esto es muy importante, si no, no se puede calificar. La activamos. En la parte de abajo dice Publicar calificación. Justo después de cada entrega. No es conveniente porque si yo entrego primero, entonces me envía mi correo los resultados y después yo lo puedo compartir con los que todavía no lo hacen. Entonces, por eso vamos a elegir la opción que dice Más tarde, después de revisión manual. De esa manera, ya después de que todos se entregaron, ya se les puede enviar los resultados. El encuestado puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta. Sí, es muy importante. Las respuestas correctas. Sí, para indicarles. Y puntuaciones. Aquí, de repente, nos va a traer un poco de problema. Así que lo vamos a desactivar. Entonces, ya tenemos ya configurado todo nuestro formulario. Le damos clic en Guardar. Y ya está. Ahora vamos a configurar pregunta por pregunta. Vamos con la primera. Y vamos a elegirle, a decir, Obligatorio. Nada más. Vamos a la segunda pregunta. Vamos a darle clic encima. Y abajo nuevamente, Obligatorio. Es decir, tiene que llenarlo sí o sí. Ahora sí, aquí, clave de respuestas. Para indicarle cuál es la alternativa correcta. Y entonces, ¿cuántas figuras geométricas de cuatro lados observas en la imagen? Resulta que son tres. Y en la parte superior, en puntos, aquí vamos a trabajarlo como códigos. Uno, cuando respondió correctamente. Y cero, que es incorrecto. Nada más. Y ahora abajo, continuamos en la parte donde está la pregunta. Y aquí, clave de respuestas para indicarle cuál es la alternativa correcta. Puntaje, uno, correcto. Cero, incorrecto. Continuamos con la siguiente pregunta. Y configuramos de la misma manera todas. Obligatorio. Luego, clave de respuestas. Para indicarle el código, cuando es correcto o incorrecto. También. Para seleccionar la pregunta, la respuesta correcta. Botón listo. Y continuamos. Y así, one by one. O sea, uno por uno. Obligatorio. Clave de respuestas. Código uno. Seleccionamos primero la alternativa. Código uno. Punto uno. Cuando es correcto. Cero cuando es incorrecto. En la última pregunta, solo vamos a elegir obligatorio. No vamos a calificarlo. No nos permite el programa. Solo obligatorio. Nada más. Y ahora sí, una parte muy importante. Añadir sección. Vamos a darle clic. Esto de aquí nos va a permitir dividir nuestro formulario en partes. Por ejemplo, si yo quiero indicar que de las cuatro preguntas que tengo aquí, dos pertenecen a un indicador y dos pertenecen a otro indicador, entonces utilizo secciones. Y cuando insertamos, ya miren, me aparece sección uno de dos y luego sección dos de dos. Lo que tenemos que hacer es arrastrar las preguntas a la sección que pertenece. ¿Ya? ¿Cómo los arrastramos? Entonces, miren, vamos a, primero, esta parte de aquí describe tus nombres y apellidos. Eso pertenece a la sección número uno. ¿Cómo lo movemos? Aquí en la parte superior tenemos seis puntitos. De allí le damos un clic y sin soltar arrastramos hacia arriba. Hacia donde está la sección uno. Ya está. Ahora, esta primera pregunta también la vamos a arrastrar hacia arriba porque pertenece a sección uno. Y luego vamos a verificar ya también la siguiente pregunta vamos a colocarlo en sección uno. Arrastramos. Ya con mucho cuidado. Verificamos que no se hizo bien. Nuevamente. Ahí está. Ahí está. Ahora la segunda parte que es la pregunta y sus alternativas. Listo. Ya tenemos las preguntas que forman parte de la sección uno. Ahora en sección dos vamos a también a colocarle un título. Como les decía, esto para poder dividir qué preguntas corresponden a un indicador y qué preguntas corresponden a otro. Y entonces ya está. Hemos dividido nuestro formulario en dos secciones o en dos partes. Ahora vista previa para ver cómo quedó. Tenemos allí la primera parte. Hasta allí. Y ahora para pasar a la siguiente parte nos muestra el botón siguiente. Ya no nos muestra todo de uno solo. Si no, ya tenemos la vista que está dividida en dos partes. Y en la siguiente parte, ya cuando hemos terminado, cuando le damos clic en enviar, miren, dice se ha registrado tu respuesta. Y ya no me da la opción de volver a enviarlo. Y entonces como docentes, en la parte superior vemos lo que es la pestaña respuestas y ya nos indica que hay una respuesta. Ya alguien nos entregó su formulario. Y también tenemos tres opciones. Es el resumen, pregunta, individual. En resumen, nos muestra todos estos gráficos donde nos indica quiénes respondieron de manera correcta. O perdón, cuántos, el porcentaje y cuántos no. Aquí los resultados por pregunta. Uno por uno los resultados. Pregunta por pregunta. Ahí está. Pero lo más importante viene aquí, en lo que es individual. Aquí vamos a observar todos los resultados uno por uno. Y aquí nos muestra, como es uno de uno, no hay más. Solamente uno ha entregado. Si hubieran de todos los estudiantes, entonces ahí sí nos muestra todos los que tenemos. Y aquí observen, este está bien, está respondida, esta está incorrecta. Allí nos muestra cuál es la respuesta correcta. Y así funciona. Pero lo maravilloso de este formulario es que nos ahorra tiempo. En la parte superior dice publicar puntuación. Y nos muestra la lista de todos los correos de los participantes. Solamente seleccionamos todos y enviamos por correo. Miren, no es necesario que nosotros estemos revisando uno por uno sus respuestas. El programa ya lo verifica. Y miren, y resulta que este estudiante ha obtenido tres de cuatro. Le damos ver y él va a observar sus resultados. Ahí está correcta. Puede observarlo. Aquí también. Aquí es donde se equivocó. ¿Cuál fue la respuesta correcta? Quince. Y así es como los estudiantes o las personas que respondieron al formulario pueden ver sus resultados. Vamos a cerrar aquí el formulario. Vamos a ir entonces al modo de diseño. Y en la parte superior, en lo que es la pestaña de respuestas, nosotros podemos eliminar los formularios enviados. Para reiniciarlo, para empezar de nuevo. En el caso queremos que vuelvan a hacer la evaluación o el test. Ahora, en la parte superior tenemos el botón que dice enviar. Esto es para enviar el formulario a quienes van a responder. Y tenemos tres opciones. Por correo, por enlace o por compartir por HTML. Vamos a elegir enviar por correo. Y donde dice para, vamos a elegir los correos a quienes queremos enviar. Lo que puede ser de manera individual, ¿no? Indicando el código del estudiante. O a toda la sección. Tenemos entonces esas opciones de envío. Seleccionamos. Y luego solamente le damos clic en enviar. Y eso es todo en cuanto a la creación de formularios en Google. Y eso es todo. Gracias.